Cuando te toques Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Has sido lo peor Pero fue que descubrí Que como tú no hay dos Pero es mejor querer Y después tú estés Que nunca haber querido Desde donde tú estés Te recordaré Y vivirás por mí Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Si después de eso adiós Se van los sueños Que hay en mí Y toda mi ilusión Y sin quererte así Pues mi mayor error Castigame a vivir Pagando con tu amor Pagando con tu amor Música Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Música Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Te recordaré Y vivirás conmigo Música 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 Música